Acocan en Yoruba significa corazón y la comunidad en la que trabajamos es una comunidad que tiene la religión yoruba muy arraigada. Nuestro objetivo es crear espacios creativos, participativos, para desarrollar la comunidad de Los Pocitos. El barrio es un asentamiento informal, es una comunidad que ha crecido de manera espontánea, sobre todo por personas que han venido del territorio del país, que es una comunidad rica, porque en un mismo espacio hay muchas cosas diferentes. Entonces ha sido una comunidad que tradicionalmente ha sido marginada, y entonces a veces las personas no tienen ese sentido de reconocer su riqueza, sin embargo es una riqueza extraordinaria. Los niños antes se iban para el río, su juego era tirar piedras, y ahora tienen un horario en el proyecto, tienen una aula comunitaria donde pueden llevar a la práctica sus talleres. El proyecto Acocan se fundó en el 2016, primero como un proyecto de extensión universitaria del Colegio San Jerónimo de La Habana. El proyecto inicialmente hacía talleres de capacitación con los niños, pero actualmente trabajamos en temas de empoderamiento femenino, de los emprendimientos, y sobre todo estamos alineados a los temas de Objetivos de Salud Sostenible. Entonces promovemos acciones que desarrollen de manera interna la comunidad, sobre todo que tengan un enfoque creativo, participativo y solidario. Esta comunidad tiene cultura porque también la religión es cultura para nosotros. Sobre todo hay una muy particular que es la Sociedad Secretaria de Abacuas, con la cual hemos hecho una alianza espectacular, y ellos nos dan los templos para que hagamos eventos, talleres, temas de capacitación, y también nos ofrecen conocimiento, a veces son escuelas. Soy un líder del juego mío que se llama Isumefo, el templo. Fui el primero en brindarle al proyecto un espacio cuando no había casa, no tenían lugar, no tenían donde funcionar, y le abrí las puertas de mi templo, porque es un proyecto, repito, que apruebo con los pies y con las manos. Para ellos ha sido también una oportunidad de visibilizar realmente los valores que ellos quieren promover, porque hay ideas erróneas, quizás, interpretaciones diferentes a lo que ellos realmente quieren que se conozca de ellos. Entonces ellos, a cambio, lo que piden es visibilizar, y entonces actualmente nos dan un gran apoyo de todo tipo. Ha sido una transformación a la comunidad, donde ya se está viendo el cambio, la sociedad ha aceptado el proyecto, que era lo que me preocupaba, que la sociedad aquí un poco defiende sus intereses religiosos, históricos, y ya tiene una interacción con el proyecto, ya el proyecto se siente sociabilizado con la comunidad. Eso es lo que más me ha importado. Yo que soy integrante del grupo PASO, me gritan, ¿y la pintura para cuándo? Porque ellos ven que han cambiado, muchos no tienen la posibilidad de tener, por la parte económica, una pintura para embellecer su hogar, y gracias al proyecto están viendo el cambio. Lo hacemos para embellecer la comunidad, es una forma de que sea atractiva y que atraiga a personas, para que puedan conocer este espacio y también para que la comunidad se enriquezca, cuando se consumen las cafeterías de por aquí, lo tenemos, esa zona de la escalera, la tenemos como un futuro corredor cultural, para que todas las personas de la ciudad y de otros países vengan aquí a consumir lo que existe aquí en esta comunidad. Este proyecto ha sido una explosión para el barrio, porque ha cambiado, más alegre, los muchachos tienen más motivación. Veo un movimiento especial en el barrio, que vaya, estoy maravilloso. ¡Suscríbete al canal!